Vamos a ver aquí diferentes niveles de tripofobia. Si lo tienes, pues no te quedes. La tripofobia es una fobia específica. Tienes miedo a los agujeros, mejor dicho, a los patrones geométricos normalmente más regulares que irregulares, la verdad. Pues bien, una fobia no es cualquier broma, me refiero, no ante cualquier agujerito. ¡Ay, mi tripofobia! Vamos a ver, una fobia específica, por ejemplo, aracnofobia, fobia a las arañas, claustrofobia, fobia a los espacios cerrados. Es algo bastante serio. Una persona que tenga tripofobia, pues no se va a quedar viendo el vídeo porque puede empezar con respiración agitada, sudoraciones y se pasa realmente mal. No hay que confundir esto con la ansiedad. La ansiedad es otra cosa. En la ansiedad normalmente no sabes el por qué. En una fobia específica, sí sabes el qué te da fobia. Pues ahí vemos un nivel. La verdad es que el nivel de la mano, pues como que me ha sorprendido un poco, no lo voy a negar. Más que este. Este ya es como nivel pro, pro, pro. Pero este, sin embargo, pues a mí tampoco me ha dicho nada. Así que bueno, pues ya os he explicado un poquito esto y que tengáis una buena.